Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, licenciado. ¿Qué dice Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Y aquí, esperando. Esa es la última de la semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jueves, cuarta sesión de la semana uno. Perfecto. Y aquí, motivado. Ey, lo felicito. Me imagino que es de diez para las ocho, ya está. Vamos a entrar un poquito antes. Ok, ¿sabes qué voy a hacer? Antes que se conecten los demás, voy a empezar a proyectar porque como la tengo en línea, así me da el arranque ahorita. Ahí me confirma, Carlos. Ahorita voy a compartir saludos a Iris y a Tránsito también, que ya veo que ya se conectaron. Un gusto saludarles. ¿Sí se ve, va? Sí, sí. Va. Ok, vamos a poner aquí la principal. Y ya vamos a comenzar ahí. Ok. Vamos a abrir el chat. Gracias por poner presente, Carlos, y los demás compañeros. Yo voy a empezar ahorita a revisar el chat. Así que pongan presente, yo les doy un like, porque como tengo que manejar la compu, el mouse y la tablet, por eso las disculpas. Les aclaro que no es por mala educación, que no les escribo porque tengo un poco retirado el teclado. Entonces, gracias. Ahí yo les doy un like. Gracias por preguntarse. Así que, Iris Amaya, un gustazo. Saludarle. Bienvenida, Iris. Procaps. También vi que estaba Tanchito. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Un placer. Gracias a Dios. Y estamos. Va, me llega. Hemos llegado al final de la primera semana con mucha paciencia. Yo les agradezco. A veces los veo cansaditos y me pongo los zapatos de ustedes también, ¿verdad? Que hacen un gran esfuerzo por estar con su familia, pues sacrifican este tiempo. Se les agradece. Pero creo que a todos nos toca, sí, ¿verdad? Tanto inglés corporativo, hay unos compañeros que ellos están en San Salvador, allá en sala de operaciones, viendo también estos cursos y ellos atentos. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Y pongan ahí, pues, presente. Iris ya lo colocó. Sanchito, creo que también Iris dice que no puede. Iris no puede activar. Dice, no hay problema, tranquila. Allá leí el mensaje. Gracias, Iris. Oye, no se preocupe. Va de viaje. Ok. También se reporta, Iris, un placer. Saludarle, pues, un gusto para mí también saludarle. Bienvenida. Buenas noches, licenciado, a todos. Gracias, igual. Saludos, dices, chicos. Ok. Vamos a ver quién más está acá. Ok. Pues bien, ya tenemos la presentación. Este día vamos a cerrar el roleplay, que es el número dos. Es decir, ayer veíamos seis tipos de objeciones. Y hoy vamos a ver, son bastantes, pero se puede decir que son como que las más comunes y que son como de antaño, ¿verdad? O sea, por lo menos ayer veíamos, no tengo dinero o ya tengo ajustado el presupuesto para otras cosas. Estamos enviando, pues, fondos para otras actividades que se consideran más importantes para lo que yo ofrego. Y es así, pues, eso es normal. De hecho, creo que tenemos que rendirle honor nosotros día a día cuando vemos en los semáforos personas que andan vendiendo bajo el sol. Tenemos que rendirle homenaje cuando abordamos un medio de transporte público. Las personas que están, pues, en la rebusca, en las ventas, dulces, souvenirs. Entonces, incluso hoy hasta artículos de celulares, pues, se suben a ofrecer. Entonces, creo que lo más terrible que tenemos que arrastrar nosotros en las ventas es el que nos digan que no o que prácticamente no nos pagan el balón, decían, por ahí no nos presten atención. Pero es importante que la actitud que tenemos que tener tiene que ser de acero, ¿verdad? Y las objeciones, pues, ya ustedes las conocen mejor que yo. Y yo lo que hago nada más agregar un poco de cosas que a mí me tocó como, pues, aprenderlas para decir, hey, esto no sabía, ¿verdad? Y a la hora de vender, pues, como que ya aprendemos nuevos trucos. Así que, un gustazo. Vamos a ver quién más se activa por acá. Ya está Fermín. Buenas noches. Hola, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con todo, compañero. Buenas noches. ¿Todo excelente? Pues, aquí estamos. Gracias a Dios. ¿Bien? Qué bueno. Gusto en verles. Gusto en verles. Gracias igual. Gusto saludarles. No se le olvide, Fermín, colocar ahí presente y le agradezco su asistencia. Muy amable. De acuerdo. Bienvenido. Ok, faltan dos para las ocho. Damos chazecito a los... Compañeros que se van a conectar. Algunos, pues, están de camino a casa. Ya pronto se van a conectar. Vamos a ampliar aquí. Vamos a ampliar por acá. A ver si tengo más personas activas. Ok, hasta el momento solo tengo, pues, Fermín, Tránsito, Iris, Ibis. Son las que tengo ahorita. No sé si se han fijado. Fíjense que hoy lo vamos a hacer ahí un poco de... Como a mí me encanta que Fermín siempre está activado, pues, con las marcas que representa. Yo también hoy, este día, vengo con mi marca personal, ¿verdad? Que dice... Tani Bau, dice ahí, ¿verdad? Tani Bau. Ahí medio se logra ver. Estoy tocando el piano. Esta la mandé a hacer para el concurso que llegué a la final del Salvador Canta. Para la barra. Y en la parte de atrás dice Nicho Hinojosa. Y hay una que él me autografió. Tiene el autógrafo de Nicho Hinojosa. Así que, ahí estamos, Fermín. Activado. Con todo. Ahí estamos, ahí estamos. Excelente. Bueno. A mí me da la impresión que Fermín ya está... Siempre que lo veo así, aparte que está... Siempre... Creo que todos estamos siempre con la motivación. Pero yo noto como que de repente ya se echó su cenita, su fresquita tamarindo ahí, un cafezazo. Y por eso está más que activado, porque doble poder, ¿verdad? Así que buen provecho para quienes ya cenaron y los que no, pues creo que a algunos les toca esperar un ratito. Ok, estamos a las ocho. Vamos a ver quién más se reporta en el chat por acá. Para, pues, darles los saludos respectivos. Vamos a ver quién se reporta. Ok, Fermín ya puso ahí. Gracias por estar... Estarse reportando. Le vamos a dar ok. Ya les expliqué que no lo hago por mala educación. Que no les escribo. Lo que pasa es que tengo el teclado un poco retirado y tengo la tablet aquí un poco más atrás. Para ir digitando las presentaciones. Ok. Dice Selena, buenas noches. Digamos todos, saludos, Selena, saludémosla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Van a disculpar si escuchan una bulla por ahí, pero estoy... No, no se preocupe. Entonces, así que ahí voy a estar escuchando, nada más pendiente. Para servirle. Bendiciones. Un gusto. Gracias por colocar presente. Gracias, Selena. Tania, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Puede o no puede saludarnos? Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, igualmente un gusto. Saludos a todos. Gracias igual. Excelente. Le vamos a dar un like acá porque solo el mouse tengo un poco más listo acá. Saludos también a Luis Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gusto saludarlos a todos. Gracias igual. Bienvenido. Gracias. Gracias por reportarse. Ok, bueno. 20-02. ¿Quién más se conecta? Bueno, al momento hasta Luis Hidalgo tenemos el último recorte. Pues bien, espero pues que en estas tres semanas pues ya algunas cosas ya las estemos practicando, ya estemos como tomando a consideración lo que es el conocimiento. Porque dice que sería como dejar pasar, pero es una oportunidad a veces de poner en práctica lo que nosotros venimos a aprender acá. Pero yo sé que sí lo estamos aplicando. Este día, fíjense que traigo una presentación que vamos a abordar los role plays. Les hago como una reflexión de lo del día de ayer. Ayer sabíamos que nos dicen ya no tengo presupuesto o no tengo dinero, ¿verdad? Ya prácticamente son como las objeciones que son particulares normalmente porque nos van a decir los clientes y las cuales nos hacen a nosotros a veces ya sea retroceder o achicopalarnos. Y creo que las emociones son las que más tenemos que nosotros trabajar y mantener una actitud de acero, ¿verdad? Ante el no, pues mantenernos firmes y seguir pues adelante. Ante, obviamente, con estas técnicas, pues quizás no caer en el error de hacer spam, ¿verdad? Eso siempre se los recomiendo porque el spam sería ya como caer en algo forzado. En cambio acá, por eso tenemos que tener el arte de vender y saber cuándo retirarnos, cuándo no proceder en lo que son negociaciones. Son las 20.03, si gustan, pues aprovechamos el tiempo porque es la última de la semana y para que podamos cerrar un poco temprano. Ya son las 20.04. Les voy a contar, siempre les doy un bono. Es decir, de todos los tropiezos, caídas, golpes, tal vez acá pues no se pueda como, no lo puedo expresar literal, pero sí al menos contar un poco de las experiencias en diferentes rubros. Celia, buenas noches, un gusto. Un gusto se lo darle, le vamos a dar un like y ya se reportó bien. Y eso es muy bueno. Entonces les digo que vamos a ir cerrando pues esta semana con el roleplay número 2. Hoy vienen, está un poquito cargado, pero voy a hacerlo un poquito rápido y quizás después nos quedamos resolviendo cualquier duda. Voy a ver si logro escribir acá. Estamos acá las objeciones roleplay parte 2. ¿Qué quiere decir? Esta sí está bien pesado porque son nueve aspectos que también se dan y cómo podemos nosotros abordarlos. Las objeciones que vamos a ver ahora son bastantes, pero voy a tratar en tiempo corto. Yo quizás voy a hacer un repaso general y después abordamos ya ejemplos prácticos. Así que sin más preámbulos, objeciones roleplay parte 2. Les decía que les quiero dar un bono, siempre con la parte de psicología, etc. Aquí tengo los cuatro acuerdos. Estos como vendedores nos van a ayudar, pues si alguien ya leyó, ese es un libro. Yo hace años lo leí, pero solo me quedé con los cuatro acuerdos que dice el libro de la sabiduría Toltec. ¿Qué pasa? Fíjense bien, ahí hay cuatro colores. Morado, amarillo, cian y gris. Entonces, a mí me gusta que nos dejemos impactar por las imágenes para que no se nos olvide y a la hora de aplicarlos en la vida real de ventas, la tengamos a la mano. Saludos pues a Delia y también saludos a Yesenia González. Gracias por reportar. Bendiciones. Ok, les comento. Tenemos ahora acá ese círculo que ahí se ve como que es un holo, pero en realidad es un círculo porque lo tuvimos que encoger. Resulta que en la parte morada que dice acá, ha siempre el máximo esfuerzo. Una de las cosas que más nos hace daño a los vendedores es que, no sé si ustedes se han fijado, que las ventas es como el yin, ¿verdad? Si usted va a hacer brazos, hace brazos. Si va a hacer piernas, hace piernas. Si va a hacer hombros, hombros, etc. Pero en las ventas resulta de que así nos toca hacer como un círculo. A veces toca hacer todo de un solo y quizás por eso nos quemamos. Entonces les voy a contar. Es cierto que hay que hacer bastante esfuerzo, pero si no es necesario hacer todo de un solo, yo les pediría que hacer el máximo esfuerzo, pero concentrado. Si yo voy a hacer una jornada de llamadas, llamadas, una jornada de visitas, o sea, organizarme de tal manera que no, porque eso genera mucho estrés. Es cierto, hay que dar el máximo esfuerzo, pero enfocado. Es decir, focalizado. Yo no puedo estar haciendo brazos y de repente me voy a la máquina a hacer pecho para quienes han tenido la experiencia de ir al yin y de repente le va a tocar hacer espalda. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo, pero inteligente. Tiene que ser enfocado, ¿ok? Luego tenemos la parte de ser impecable o la dice, ser impecable con las palabras. Algo que tenemos que entrenarnos es si tenemos muletillas, si tenemos palabras que no son correctas y que a veces por, porque es normal, ¿verdad? Que uno, son tal vez del folclor tradicional a veces de nuestro municipio, de nuestro país y de repente pues ya estamos en un nivel de venta. Tenemos que irnos tecnificando, pulirnos en las palabras, tanto palabras técnicas como también la forma en tratar a las personas, ¿ok? Tenemos que ser bastante pues amenos, nuestras palabras no dañen susceptibilidades y pues también protegernos en el sentido de que cuando nos toca atender clientes que a veces van a la ofensiva, van atacando tranquilos. O sea, es de tener una palabra impecable porque tarde o temprano esa persona se va a arrepentir de algo que nos dijo por un disgusto o porque no sabe de inteligencia emocional que es algo de lo que ahora en todas las empresas también se está incluyendo dentro de los talleres de capacitación, la inteligencia emocional porque no se maneja la depresión, no se maneja el estrés, no se maneja la ansiedad, ¿ok? Entonces las palabras hay que cuidarlas al momento de que te hablamos pues con vosotros. Quiero aprovechar, se reporta también Brenda, un gustazo saludable y también Ana García, gusto saludable para mí siempre estar acá pues aunque sea por parte digital espero un día poder conocerles en persona y saludarlas aunque sea para tomarnos un cafecito o unas dos cuculas de queso pero de arroz. Ahí por San Marcos abunda esa zona de Iolo, Cuinta, ¿verdad? Aquí en Occidente como que son escasas las pupacerías de arroz, valga el comercial. Vaya, entonces tenemos dos cosas, el morado, hacer el máximo esfuerzo y algo que no se me escapa también ahí es que también tenemos que acostumbrarnos a hacer la tarea completa, ¿ok? Si tengo una jornada de metas que cumplir a diario pues tratar de cumplirlas todas. A veces pues caemos en el, a veces cuando caemos en depresión nos desanimamos y cortamos, ¿verdad? O a veces estamos muy ansiosos, de igual manera nos frustramos. Viene otra parte, no haga suposiciones. Algo que nos hace mucho daño en el tema de las ventas es que a veces nosotros queremos suponer por nuestro interlocutor. Es decir, nosotros, a veces hasta nosotros mismos nos boicoteamos en que la objeción, ¿ok? La objeción realmente pues nosotros suponemos que por lo que yo creo es eso que él está tomando esa acción un cliente. Y por último, y esto les va a salvar mucho la vida, mis queridos participantes, es el tema de no tomarnos nada personal. Esto cuesta, pero tenemos que practicar, no es decir, a veces comentarios, pues sarcasmo, no sé, cualquier cosa que podamos enfrentar al momento de estar con los clientes, no tomarnos nada personal, incluso a veces con los mismos compañeros, aún con los mismos jefes, el entorno, no tomarnos nada personal. Incluso se ha dado a veces una cuestión que a veces en grupos pues se está hablando de algo y casualmente yo voy pasando y yo me lo tomo personal. O cuando estamos tratando con los clientes pues pienso que es una, como palabras, mensajes subliminales que a veces nos están diciendo y nos hace mucho daño, ¿ya? Entonces hay que tener bien equilibrado el autoestima, la inteligencia emocional para que no se socave nuestra integridad, ¿verdad? Y que tratemos nosotros la manera de que nada se tome como que es por mí, ¿ok? Así que con esto quería arrancar, porque son nueve objeciones en este Roleplay 2 y pues espero que si alguno de repente me dice, hey, yo estoy pasando esto, ¿cómo lo abordamos? Porque casi siempre son las de rigor. Así que procedemos a presentar acá lo que son las objeciones para esta noche. Yo siempre pongo imágenes, les voy a contar, ¿por qué? Porque en idioma se recomienda no repetir palabras, ni en el idioma que se quiera aprender, ni en nuestro idioma nativo. Esta es una técnica neurocientífica que yo lo esfuerzo a ustedes para primero que tomen apuntes. Entonces, cuando yo digo algo de la imagen, el que no apuntó ya la regó porque ya se le va a olvidar. Así que apunte y después ya cuando vea la imagen, diga, ahí está un muñequito, un papel con un lapicero, ¿qué es eso? Primera objeción. La gente le dice, yo ya tengo como, se puede decir, exclusividad con una marca y no puedo romper esa exclusividad. Es parte de las objeciones porque en algunos casos sí se da, en franquicias se da, que se firman contratos de exclusividad, ¿ok? Pero resulta que a veces es como una estrategia también para como lavarse las manos, pues, y desecharme como una oportunidad de negocio, ¿ok? Esa sería la primera objeción de las nueve que vamos a ver ahora, sería, ya tengo exclusividad. Y esto normalmente a veces nos puede atemorizar porque a veces hasta le pueden decir, ah, con tal marca, ¿verdad? Y uno dice, wow, para que estés con esa marca, es interesante, aquí está, uno dice, wow, está con esta marca, pues, y a veces podemos suponer varias cosas. Por eso decía al principio, no suponer que porque tal vez tiene bastante presupuesto. Y muchas veces son casualidades de la vida que alguien aperturó un negocio y tiene tal vez alianzas estratégicas y tal vez algún tipo de convenio, pero muchas veces esos convenios, ojo con eso, son solo de palabra, ¿verdad? Muchas veces no se llega a firmar. A mí me pasó eso. En el restaurante casi siempre solo trabajamos con una marca, un portafolio de cerveza. O sea, luego un portafolio solo de licores, luego un portafolio solo, o sea, cada quien véanlo, cómo está trabajando. Pero normalmente era como con los distribuidores, era más que todo de palabra. Muchas veces ni siquiera firmamos algo que dijera, este negocio va a vender este whisky por esto, por esto. No, solo era de palabra. Entonces, se puede decir que es un contrato de palabra que a veces se puede romper siempre y cuando pues haya una deficiencia de la persona o la empresa con la que se tiene cierta alianza. Luego tenemos la siguiente. Ahí se ve un dólar con la etiqueta blanca y el otro con el rojo. ¿Qué quiero yo transmitirles ahí, chicos? Que también acá me agarra y me dice, no, es que aquí, digamos que este que está acá me ofrece menos precio. ¿Ok? Pero eso muchas veces es porque pues dice el otro me lo está dando a menos. Este servicio o este producto. ¿Qué podemos hacer? A veces cuando no hemos hecho un estudio de mercado sobre la competencia, morimos con esa suposición como vendedores. ¿Ok? ¿Cómo yo lo combato? De hecho, me tocó hacerlo y eso no es pecado, pero sí nos ha tocado a veces con algunas empresas ir a comprar ciertos productos, más que todo cuando son comestibles, y llevar los análisis a lo que es la... Yo le digo, ahí como para ponerle un poco de suspenso, del laboratorio científico, ¿verdad? Y ahí se ha tenido que partir, probarlo, ver las texturas, si es un postre, si es un cóctel, o sea, esas son estrategias que no están prohibidas porque no... O sea, mientras mantengamos la ética, todo es válido porque solo nadie me va a prohibir que yo le compre la competencia, pero yo lo analizo. Entonces, un error que se comete en ventas es que no analice si realmente están dando esos precios, la competencia, y ahí me dicen, no, es que el otro me lo da menos. Y muchas veces es como para sacarle raja, y yo a veces puedo hacer que me baje y ni siquiera, incluso a veces puede estar mayor y tiene menos calidad que mi empresa. Y les cuento eso porque es parte de las objeciones, que si nosotros no hacemos un buen estudio, llamadas, hacernos pasar por clientes, o sea, da pena, pero realmente es parte de la batalla comercial, pues, ¿verdad? Llamar, consultar precios, que no sé qué, que no sé cuánto. Incluso alguna vez me tocó y fue para mí, o sea, no fue pena, me acuerdo una vez que fui a comer a un lugar y alguien me conoció y me dijo, usted es culano de tal, me dijo, de tal marca. Y yo le dije, sí, le dije, y nos anda espiando. No, le dije, si usted me prohibiría, le dije yo, que yo consumo acá. O sea, y realmente, pues, no es pecado que nosotros probemos los clubes. Entonces, ¿pero por qué? Porque estamos validando posiciones, estamos validando quién está acá, quién está acá, quién está acá y quién está más arriba, porque esto va a ser así, ya sea por política de costos, por política de segmento de mercado, pero acá tenemos que nosotros hacer un buen análisis para validar si realmente es menor el precio, ¿ok? Y si es menor, yo ya he visto también que a veces es por ignorancia, a veces en la competencia, que no tienen bien costeado y si salen en algunos costos, si salen abajo. Es decir, sí puede ser que saquen los costos a veces del producto, pero puede ser que en servicio, digamos, el valor agregado, que sería ir a entregarse los costos de transportación, fletes, etcétera, puede ser que lo estén absorbiendo y a eso es una pérdida. Entonces, en esa objeción, usted tiene que ir bien seguro cómo están mis precios, cuáles son mis costos y que realmente no voy a dejar que me intimiden con eso de que el otro me ofrece menor precio. Y para cerrar, cuando a mí me hacían comparaciones con ciertos productos, yo con toda, cuando no conocía directamente de la competencia y siendo honesto, yo le decía, fíjese que no lo conozco directamente, esa marca que usted me menciona, pero le voy a ser bien honesto. Yo conozco mis costos, sé el tipo de lomo que, por ejemplo, cuando hacían reservaciones con varios platos de carne, me decían, pues sí, pero fíjese que tal, tal negocio, lo que se tanto, y le digo, fíjese que le voy a ser bien honesto. Si usted no ha probado la carne de ellos, ni yo la he probado, yo le puedo asegurar y le puedo enseñar si quiere, pues, el producto, vea, del proveedor, es un lomo, pues, y no es nacional, es un lomo imputado. Y le puedo enseñar, pues, si quiere, facturas y todo, y de eso se le suman los costos de esto, es fíjese. Entonces, también, este, no hay que tampoco confesarnos mucho, pero cuando ya se toca, que nos tocan el ego, nos tocan los precios y todo, pues, con total honestidad, rebatir, pues, esa parte y uno mantenerse una postura. Entonces, cuando ya demostraba yo, por qué razón era mi precio, por políticas de nosotros, el tipo de producto, y yo le decía, sí, sí, vale tanto, le decía yo, no es, no es el lomo que nosotros tenemos. Ok, ahí cerraríamos, y por último voy a hacer esta de las tres, y podemos discutir la primera lámina. Son tres láminas nada más para esta noche. Y esta acá, fíjense bien, me atiende mejor, ¿verdad? Ahí estamos hablando de competencia. Me da mejor servicio, hasta le puede decir, o nos puede decir en la cara, vaya, tal vez están iguales, pero fíjense que me da mejor, mejor soporte. Entonces, está 24.7, y le empieza a argumentarme, entonces dice, yo estoy bien, pues, con este proveedor, pues, y aunque esté en el mismo precio, ahí hay que también validar esa parte de lo que es la atención que le está diciendo que le ofrece, pues, el proveedor con el que ya está. Ok, estamos bien, es decir, usted puede comparar, incluso los que estamos en ciertas canchas de productos, sabemos que hay unos productos que, digamos, que solo hay un solo proveedor, y lo tira para todo, y uno sabe perfectamente que es bien difícil que alguien pueda andar abajo, porque les voy a contar un gremio que me tocó conocer. Conocí el gremio de los activadores de celular, de hecho, tengo un muy buen amigo que tiene 24 años de estar en el celular, pero me dice, he sobrevivido, me dice, primero, por la innovación, segundo, porque he sabido conocer mis costos, y también ir invirtiendo en las nuevas tendencias que van en esos negocios. Y a la vez, también escalar, ya no solo vender al detalle, sino que vender al mayoreo, para que ya, pues, los más grandes no se lo comieran en lo que era ese rubro. Les digo que abarca todo, él abarca reparaciones, abarca venta de saldo, abarca liberaciones, todos los accesorios, incluso está metiendo una gama de líneas que jamás se imaginó el vender, porque tengan una idea, bocina Bluetooth, etcétera, ha ido como integrando todo lo que va circulando en ese tipo de negocio, entonces, ha sido como la estrategia competitiva que le ha permitido conocer bien eso y mantenerse, ¿ok? Así que, comentarios en la primera ronda de objeciones, ya tengo contrato, o tengo exclusividad con alguien, me da mejor precio, o estoy satisfecho con el proveedor actual. ¿Comentarios? ¿Qué podemos hacer o qué ya les está pasando? ¿Qué medidas podemos tener ahí de contención? Escuchamos. Alguien que me diga, yo, yo me quedo acá. Adelante. Yesenia. Sí, son cosas que son bien comunes que nos pasen en, bueno, por ejemplo, a nosotros sí es algo que nos pasa usualmente, que muchas veces, a pesar de que son leads que nosotros recibimos, que se supone el cliente es el que los ha llenado y solicitando los servicios, muchas veces pasa de que las, si son leads de redes sociales, muchas veces la información no está actualizada, entonces, cuando intentamos contactar a esa persona, puede ser que el número de teléfono ya no sea del que está usando el correo electrónico. Entonces, o a veces dice, no, ya tengo un servicio, o estoy con tal compañía, como usted lo mencionaba, pasa muy seguido. Pero también, como usted dice, si no estamos como que sabedores, por ejemplo, de lo que en realidad la competencia ofrece, es bien fácil que nos hagan caer en que, en que es cierto todo lo que dicen. Cuando muchas veces pasa que sí lo dicen, pero pues no es cierto, o lo que están diciendo que les ofrecen o le dan, no es como usualmente esa compañía trabaja. No digo que no sea cierto por completo, porque como se dice, pueden haber como excepciones, o usaron a lo mejor alguna promoción que en algún momento tuvieron y que lograron agarrar, puede ser. Pero no es como en realidad, usualmente esas compañías saben trabajar. Entonces, sí, pasa seguido, y muchas veces el vendedor, si no está preparado, se queda como, oh, sí, entiendo. So, es como, como que si usted está preparado, entonces usted va a decir, oh, sí, le están ofreciendo esto. Oh, y por ejemplo, nosotros, una de las variantes o de los, de los features, ventajas que tenemos con respecto a otras empresas, es que en la compañía se ofrece lo que es el soporte técnico, bilingüe, inglés y español. Entonces, este, cosa y ese soporte técnico, live tech support, como una persona real atendiendo, cuando usualmente las otras compañías, las que son como, como las más cercanas o las rivalidades, por decirlo así, usualmente atienden, um, tech support por el correo electrónico o tech support que cuando ellos reciban, si es, um, en la noche o fuera de sus horas laborales, hasta el siguiente día que ellos ya entren otra vez, es cuando se van a comunicar con el cliente. Entonces, nosotros tenemos esa como ventaja sobre ellos en ofrecer el bilingüe tech support y, y que el cliente, usualmente tenemos muchos clientes que son habla hispana, entonces, es como algo beneficioso para ellos porque muchas veces las otras compañías no tienen esa opción. Y si tienen tech support, es como que inglés. Ok. O inglés y otro idioma, pero no español. Ok. Así es que sí, sí nos pasa bastante, eh, de que, que sí nos dicen de que, que ya tienen un contrato o que, o que sí están con otra compañía o que, que no. Ok. Bueno, las recomendaciones serían quizás alinear también, gracias Yesenia por, por el aporte. Yo creo que sería, eh, ahí hay tres cosas. O sea, primero, estar dando feedback entre el equipo de marketing, lo que se está ofreciendo. Segundo, eh, por eso les aclaro, yo les cuento mis, mis cosas aquí, honestamente, y puedo decir que ustedes, por cuestiones éticas también, de repente, algunas cosas no se dicen. Pero, sí recomendaría que la parte, porque hay empresas, bueno, de hecho, eh, muchos países, pues, algo que nunca ha dejado, y se oye feo la palabra, pero el espionaje no es pecado. ¿Por qué? Porque eso está incluso hasta en la Biblia, cuando querían llegar a Jerico, el pueblo de Israel, mandó dos espías que fueron al lugar, fueron a ver el tipo de población, fueron a ver las murallas y realmente eran tan, tan impenetrables, como decían los rumores. Entonces, algo que se tienen que incluir para minimizar esa, digamos, esa cantidad de leads, como usted lo dice, que nos están tirando esa de mensaje, cuántos pudiera yo filtrar a través de actividades realmente de, se oye feo, pero es espionaje, es decir, andar controlando qué está sucediendo en el entorno. Eso sería lo segundo. ¿Para qué? Para que bastantes leads podamos nosotros capturarlos definitivamente y no se queden solo en la, incluso, le voy a agregar algo, a veces también es que de otras personas han recibido rumores, ¿ya? Y que por eso tienen una barrera, porque ya les han llenado de rumores, entonces, a veces ellos dicen que saben o realmente solo es una, es una suposición. Entonces, eso también suele pasar. Les digo porque está en la lámina que sigue, cuando hablan mal, ya lo van a ver, ahí es cuando ya han hablado mal de nosotros, sin conocernos, y eso se da, ¿ok? Que no sabemos cuántas personas nos están metiendo el cuchillo tras la espalda y ni cuenta nos damos porque no tenemos espionaje, es decir, o sea, que qué tal si de repente estoy, ya sea, espionaje digital, visitando sucursales, escuchando, y a veces ahí puedes sacar esa data, porque, por ejemplo, me acuerdo yo, que había personas que decían, es que miren, a mí me han dicho que ustedes son lo más caro de la zona. Así. Ah, ok, excelente. Si le parece, le voy a mandar el menú y ni siquiera se viendo, imagínense cómo es tan terrible esto, porque está en una lámina, creo que es la última, donde está que ya nos metieran el cuchillo por la espalda, solo comentarios que se dan en redes sociales, hoy con las redes sociales, antes era por personas que alguna vez escucharon, no, hombre, si es caro, o no, ni siquiera pongamos un pie ahí, y de repente, obviamente, mucha gente no llegaba, por ejemplo, o no reservaban porque decían que le iba a costar un ojo de la cara, que les íbamos a cobrar por servilletas, que no sé qué, o sea, a veces puede ser que también en esa parte de estionaje, de andar un poquito en el mercado, podamos nosotros también acaparar la lámina que vamos a ver más adelante, que ya alguien está hablando mal de nosotros, y a veces solo por instinto, ok, porque si se habla, es decir, aquí hay de todo, a nivel religioso, a nivel político, a nivel empresarial, siempre hay rumores que muchas veces se creen, y se dan por sentado que son una realidad, de hecho, lo dije en la lámina primera, que era la suposición, así que, un comentario al respecto, que ya lo vamos a ver de la, de la apuñelada por la espalda, yo no sé si van a tomar en cuenta que hagan unas rondas también los ventas, la gente de ventas, para poder también aprovechar unas saliditas para inspeccionar, e incluso utilizar, pues imagínense que yo voy a otro lugar, y voy a hacer, y me van a cobrar, verdad, voy a comprar unos, ustedes me mencionaban que tienen retail, verdad, que va a comprar una zapatería, va a comprar a un lugar ropa, y usted va y ve la atención, verdad, o casualmente, puede ver en un momento, quién le está dando el soporte técnico, de casualidad, en algún día que uno llega, quién le está dando el soporte técnico, cómo se lo dan, y qué podemos nosotros validar, acerca de eso, así que, ¿estamos bien ahí, Yesenia? Sí, 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 muchas gracias, sí. Excelente, quedamos con estas tres, contrato de exclusividad, que muchas veces no es así, el otro me da menor precio, y estoy bien ahorita, porque me da, pues, atención XYZ, en esta primera lámina, entonces vamos a la segunda, para que sea bastante provechoso, los nueve puntos de objeción, aquí está lo que acaba, ah, pues era la segunda, aquí está, miren, ahí vemos que la chica, pues, le está contando algo al oído, y pues se ve el rostro del chico, permítame que no lo adelanté, perdón, solo lo hice en la, en la tabla, así que, no sé si se logra ver ahí, ya le está pasando algo, así mucha, mucha gente esparce rumores, vea, y de tal marca, y ahí se esparce, entonces, ahí, realmente, nosotros tenemos que también estar blindados a que se va a escuchar de todo, lo bueno, lo malo, ¿verdad?, lo exagerado, y lo no exagerado, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá?, también nosotros, primero, saber defendernos, ¿cómo nos defendemos?, conociendo mi marca, conociendo mis límites, conociendo también lo que no puedo dar, porque creo que también ahí podemos fallar, cuando exageramos en lo que nos pudiera montar, y puede ser que en algún momento, si se dio, todavía existe ese rumor, que alguien lo ande disparando, por eso es que las empresas abarcan las relaciones públicas, en las cuales, en su momento, si hubo una mala acción, se tuvo que limpiar esa huella, esa huella mala, no sé si ustedes lo han visto, pues, hoy, con el tema de las redes sociales, creo que es una gran ventaja, ventaja y desventaja, pues, porque siempre van a haber posturas diversas, pero es bien necesario que se limpie, si en algún momento hubo una mala, voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta, hablando del mundo de los vehículos, hubo un modelo, no lo voy a decir también, para respecto de alguna crítica, pero hubo un modelo de una marca, que se descubrió en cierto país, que estaba defectuoso, ¿ok?, entonces, obviamente, quedó manchada la imagen de la marca, pero relaciones públicas, empezó a enviar comunicados, vieron cómo hacían para resolver el problema, y pues, en algunos casos, se tuvo que retirar de algunos clientes los vehículos, porque muchos lo devolvieron por el miedo, y otros dijeron, no, pues, confiamos en la marca, y si nos lleva problema, nosotros vamos a avisar a la compañía, entonces, también suele pasar, que si en algún momento, mi empresa, yo, digamos que tiene 10 años en el mercado, y a veces ha pasado, que llega una generación de ventas, que ni siquiera sabe lo que pasó hace 5 años, y ha quedado una huella en el rubro, que se comunicó, pero no se limpió, ese derrame, así como las empresas, ¿verdad?, que derraman algún combustible en las carreteras, o chocó y golpeó a alguien, o sea, también habría que ver esta parte, que ciertos rumores han sido que en algún momento falló mi empresa, y están ahí, pues, circulando, también nosotros tenemos que saberlo, todo lo bueno y todo lo malo de la empresa, ¿ok? Vamos al siguiente, esta acá pasa mucho, a veces, lastimosamente, con quien tenemos la confianza de la empresa, con quien queremos tratar, ahí dice, prohibido a personas no autorizadas, no encontré una imagen demasiado adecuada, pero solo el hecho de ver que está bloqueada la persona, es que le dicen, yo no soy el que estoy autorizado para tomar esta decisión, y la persona que está, lastimosamente ahorita está afuera del país, o de repente está incapacitado, ¿verdad?, o lo hospitalizaron, y yo no puedo tomar la decisión, y a veces ya nos han emocionado, es una de las objeciones, ya estamos bien emocionados, porque figuró como tener la autoridad, a veces una persona dentro de las negociaciones, y al final se trataba de la que no está autorizada para cerrar el estado, y acá tenemos esta, que aquí esta sí está, a quien le echamos la culpa, aquí sí es a marketing, totalmente en marketing, esta parte del signo de interrogación, es decir, ¿y vos quién sos?, no había escuchado de ti, y a veces nosotros nos hace daño, porque decimos, mire, tenemos 10 años de existir, 15 años, pero no lo conozco, y nos puede doler en el pecho, en el corazón, y si no, mire, tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos Instagram, y la gente dice, no, te conozco, ¿y qué pasa?, ¿cómo voy a botar esa barrera?, porque tal vez ahí, algo está pasando en la estrategia de marketing, que no se está segmentando correctamente, a mi mercado meta, para yo darme a conocer, o incluso geográficamente, pueda ser, que no se esté validando el presupuesto de marketing, publicidad, a los eventos de mercado, donde yo tengo que tener presencia, y que ya me tendrían que conocer, ¿ok?, entonces, ahí queda más para la parte de marketing, y de hecho, lo decía Antier, le decía a Carlos Maradiaga, le decía, hay que ser influencer, es decir, ya a estas alturas, podemos estar, yo sé que nos da penita, porque yo, no, yo no soy de marketing, pero, les digo, nosotros tenemos vida social, tenemos vida activa, podemos tener un espacio, que aunque no me aparezca, Danny Baud, pero sí, por lo menos, como, en algún, momento, poder yo proyectar, cómo doy a conocer yo, a través de las redes sociales, lo que yo hago, incluso, a veces, la gente ni sabe a qué me dedico, no sé si les pasa, a veces dicen, y yo pensé que vos eras tal cosa, ¿verdad?, y a veces, en los mismos entornos sociales, quizás, por la misma vez, es privacidad, uno dice, no, no, no es necesario que le cuente a todo el mundo, pero hoy nos damos cuenta, que en la, en la parte social, es necesario que proyectemos, cuáles son mis, mis, mis roles, pues, porque también tenemos un role play, yo, por ejemplo, si me puedo resumir, en, en mis roles, yo siempre les digo, soy músico, ¿verdad?, soy constructor, docente, capacitador, ¿verdad?, pues, ya les digo, las áreas donde a mí me pueden encontrar, y cuando me dicen, ¿y qué tipo de capacitaciones?, solo son cuatro cosas, ventas, marketing, publicidad, y relaciones públicas, y, y dentro de relaciones públicas, va lo que va, lo de, lo de relaciones interpersonales, en power, entonces, ahí pasa, esto de la signo de interrogación, algo está pasando ahí, habría que ver, porque no me está, o sea, yo, de hecho, les digo, esto lo tiene que hacer marketing, hacer estudios de mercado, les digo, porque me ha pasado, yo, por ejemplo, fui una vez a un negocio de una pizzería, tenían dos semanas de haber abierto, y me dicen, mire, estoy gastando en esto, en esto, en esto, y yo le dije, deme chance una semana, le digo, y me fui a meter a los mercados, a las colonias, por ejemplo, iba, en esa época todavía existían los, los ciber, pero me fui a hacer que iba, navegar media hora en el Inter, escuchaba un poquito ahí, la, la gente que estaba, ahí, porque se, casi siempre se analiza cinco kilómetros a la redonda, en puntos específicos, y uno valida, si realmente la publicidad está siendo efectiva, pues, porque me decían, mire, estoy en radio, ah, pues sí, pero no, no, en cualquier radio nos podemos anunciar, en aquella época, le estoy hablando hace muchos años, hace 13 años, que fue ese cliente, y resulta de que no estaba alineado para el público, en el punto de venta, donde él estaba, no estaba alineada ninguna de la publicidad, entonces ese dinero estaba quedando prácticamente a la deriva, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos campañas para centros educativos, hicimos, porque eso fue el público que andaba buscando, pero decían, no, porque ha de ser caro, no, les digo yo, los precios son accesibles, pero también tuve que consultar con el propietario, le digo, y usted, ¿cuál es su público meta? Entonces alineamos, el público está acá, ¿cuál quiero yo? El público meta que yo quiero atender, con los precios que yo tengo, y ahí alineamos la estrategia de marketing, para los públicos que realmente él quiere, que quiere atender, y si no lo tengo claro, pues también ahí hay un problema de enfoque, así que eso sería estas tres, que estamos hablando, rumores, que han dicho de nosotros, acá no soy el autorizado, entonces muchas veces también, ojo con eso, no tengan pena éticamente, ¿verdad? Cuando estén tratando acá en este punto, porque nos pasa, a veces avanzamos bastante en un negocio, y no es la persona con la que vamos a cerrar el trato, entonces desde un principio, también filtrar esta parte, esta objeción, porque realmente nos podemos evitar, ese enredo, de que no sea la persona con la que vamos a cerrar el trato, y en esta, sería de que veamos la estrategia de marketing, si son los canales correctos, donde se está expandiendo pues la publicidad, y no nos están llegando los clientes que los esperamos. Preguntas en esta segunda lámina, o comentarios, voluntarios, ajá, hola hola, me quedo aquí, creo que Carlos ya, será yo señor, adelante, algún comentario, no, no, solo verdad, de mencionar que, que si son cositas, verdad, que como también mencionaba, Yesenia, verdad, que, pasan comúnmente, y creo que, y de lo que dice, lo que muestra la primera imagen, verdad, que se están, dando rumores, y creo que ahí, si uno hace bien el trabajo, pues creo que eso es también lo que se va a compartir, por eso siempre es bueno que si uno, desde el primer momento que uno muestra, verdad, o hace la llamada, uno tiene que dar una, lo que es una interacción de calidad, para que eso mismo pueda ser reflejado a otros, ya que nosotros también así hemos tenido algunos negocios, verdad, que a veces no viene por límite, a veces por recomendación, ya que el amigo dijo, esta vez esta compañía me pareció, y como un ejemplo, una vez vino así a un supermercado, y lo raro que, el cliente que yo tenía se llamaba Carlos, y el que iba a entrar al supermercado, era Carlos Maradiaga, igualito a mi nombre, y eso fue como que lo que hizo, que los tres con, llegáramos como una, a empatizar, que los tres teníamos algo en común, con los nombres de mi hijo, yo te voy a recomendar a Carlos Maradiaga, me dijo, porque yo veo, que ha sido bueno conmigo, y tu servicio ha sido, ha sido de calidad, entonces no me costó congeniar, por el mismo nombre que congeniamos y todo, y al final por una recomendación, que se dio de un cliente, se hizo una, una venta, y sin uno tener, verdad, ese como registro del cliente, creo que es, a la vez uno se siente como agradecido, ya que uno sabe que está haciendo un buen trabajo, creo que eso es una satisfacción que uno tiene, que a uno lo recomiende, verdad, porque se nota el trabajo que uno hace, y el esfuerzo, entonces, para mí fue alegría, y a la vez, verdad, pude tener un cliente, que él no me lo esperaba, en sí, entonces el rumor, por este caso, fue bueno, verdad, no fue un rumor malo, que se corrió, y como dice el segundo punto, verdad, siempre es bueno, también preguntar si uno habla con la persona correcta, porque en muchos casos, uno pierde 15 minutos, está tratando de explicarle a una persona, cuando es la persona correcta, y no hemos preguntado, porque estos secretarios, mire, ah, sí, fíjese que él no está acá, y uno está hablando, y 15 minutos con la secretaria, cuando no era la persona correcta, entonces, creo que son puntos bien relevantes, que uno tiene que, que a veces se nos olvida, creo que normalmente a veces uno, de que se cree que todo lo sabe, verdad, hay cositas que uno las tiende a olvidar, y es bueno que uno se las recuerde, verdad, que también uno, verdad, tiene que hacer un trabajo de calidad, para que esos rumores también se corran, y saber, verdad, con qué persona hablamos, si era la persona correcta. Ok, excelente, muchas gracias, de hecho, es parecido a la, a la siguiente, no sé si aquí, queda, creo que está más que claro, a los rumores, a la persona que no es con la que está autorizada, y que, y que no nos conocen, entonces, habría que ver ahí, cómo está llegando el target, publicitario, ok, pasamos a la siguiente, siguen las interrogantes, vaya, fíjense acá, nosotros tenemos, en la siguiente lámina, otra interrogante, lo que pasa, de que a veces, en el mercado, existen opciones, ABCD, entonces, cómo, cómo hacerle ver a la gente, que realmente, yo soy, la, la solución correcta, ya, por qué, porque, fíjense bien, esto, esto ha pasado mucho, siguiendo el ejemplo, de que no es la persona autorizada, pero se da el caso acá, que, digamos, que llega al decisor, pero, le dice, pero fíjense que, como que necesita más datos, para poder tomar la decisión, ok, es decir, eso, con el, con el, en el camino de la vida, nosotros vamos descubriendo, de que, de que, quién es el decisor, quién es el prescriptor, verdad, y quién es el, el, el que lidera, o el que influye, en las decisiones, si nosotros sabemos alinear eso, ahí vamos a dar, como que, como con la flecha, estamos ahí, dice, mato este, mato este, mato acá, entonces, esto, qué pasa, esto se suele dar también, por eso está con interrogantes, digamos que alguien, ya usted le dijo, entonces, díganme si usted es Juan, pero Luis toma las decisiones, y ya de repente pasa con Luis, y ya pasa un día, pasa dos días, y le dice, ¿qué pasó? lo que pasa es que todavía lo está pensando, porque no sabe si realmente va a ser la decisión, entonces, de repente, ah, ¿qué está pasando? Si ya estuve con X, y hoy, este me está diciendo que todavía tienen que analizar, no sé si les ha pasado, que de repente toca que, porque es el que, ya sea, porque es el gerente general, o porque es el dueño, entonces, ¿qué más necesita? Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya no es de estar con intermediarios, que es un error, que a veces, volvemos al siguiente, después dígale que siga, que siga él, y usted le dice al intermediario, la, como que la aclaración, o la duda, pero ahí está en ese, en ese, entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí definitivamente, si él, ya pasamos el filtro anterior, no es el que toma las decisiones, y él le está diciendo, que le está pasando la información, al que toma las decisiones, pero no lo quiere atender, o está muy ocupado, o realmente no quiere, pues, decir, que realmente, que es, o pena, porque eso a veces pasa, ya sé que le da pena decir, negociar, le da pena aclarar ciertas dudas, no sé, o sea, hay un montón de cosas, que a mí ya me ha pasado, que realmente, a veces por una, por una mísera cosa, a veces no se puede cerrar, porque esta persona no toma la decisión, primero, porque no lo abordo directamente él, y cuando lo abordo, tengo que decirle, cuál es la médula, de la duda, ¿verdad? Entonces, ha pasado en ese sentido, ¿y por qué? Porque, resulta de que, para tomar la decisión, a veces puede ser, de que aunque, entre comillas, esta persona, tenga poder de decisión, pero todavía puede tener, un poquito de, puede ser de, no sé si ha pasado, yo me he dado cuenta, que a veces es cuando son recién, digamos que hubo un cambio, y, y, y él está nuevo, y todavía está como inseguro, para cerrar negociaciones, y, y es bien complicado, pues, entonces, ahí sí tenemos que nosotros, a, a ser un poquito, quizás como agresivo, y decir, ok, entonces, llámame con la persona, dígame que le va a pasar la llamada, o, si es personal, pues voy a hablar con la persona, y hablar realmente, qué es lo que lo está frenando, para tomar, la decisión, ¿por qué? Porque se ha dado el caso ese, de que hay, eso, ya sea, porque es nuevo, o, de repente hay conflicto de intereses, también, no sé si les ha pasado, yo les digo, porque he visto de todos los colores, a veces hay conflicto de intereses, porque alguien dice, no, pero es que aquí no gano, hay gente que lastimosamente, hay de todo, hay gente que, no sé, como que, a veces pide, no sé si les ha pasado, puede ser que en otras culturas no, pero normalmente acá le dice, mire, pero si hace ese por ciento de descuento, realmente, pues está haciendo una negociación, y él quiere, pues a veces como, tomar ese, más que todo se da con productos, o le dice, déjenme ganancia, creo que los amigos de, no sé si por acá les ha pasado, pero cuando son productos en físico, nosotros le decimos, vulgarmente, la pata de che, o decimos, o algo, pues tal vez no sea material, pero, no sé, dejar algo, como, en ganancia, no sé si Fermín, le ha pasado, que le dice, mire, déjenme que sea un osuerito, o déjenme que sea algo, como para, poder influir, en esa decisión, y tal vez no va a ser dinero, a no ser dinero, cash, no va a ser, pero a veces esa persona está acostumbrada, a un souvenir, o algo que le pueda dejar, puede hacer que pase, pero por eso les digo, no quiero generalizar, solo les digo que se puede dar, o de repente, cuestiones morales, que alguien, no tiene poder de decisión, de repente, a veces tiene algún conflicto, como les repito, de interés, y por eso no puede ceder, a alguien, la oportunidad de que usted le venda, me copian ahí, es decir, conflicto de interés, es porque dicen, no, pero es que yo, no sé, en compras públicas pasa mucho, a veces hay personas de sindicatos, y no dejan entrar a otros proveedores, y ahí como nadie puede meterse, y siempre le dicen, no, y le ponen mil pretextos, pero en realidad, lo que no quieren es dejarlos entrar, porque ya hay como un monopolio, y no lo dejan entrar, entonces a veces pasa, cuando hay compañía, que no hay supervisiones, también puede pasar, eso de poner pues pretextos, para no tomar la decisión, adelante Fermín. Hola, hola, si lo que usted está diciendo, que vale en ese punto, siempre nos pasa, y eso creo que con toda, la mayoría de clientes, que lo que usted decía, por ejemplo, si un producto, todavía, oiga bien, si un producto lo colocamos, diez más uno, le damos el más uno, y todavía nos dicen, y de parte de usted, que nos va a dar, mire, yo le voy a dar un abrazo, un abrazo, y cosas así, vamos a hacer chiste, entonces, pero, a modo de, digamos, de ese, pero es un momento intenso, porque hay clientes, que lo dicen, serio, bueno, y usted que me va a dar, va, o sea, me está dando la marca, pero usted, nunca anda nada, y eso sabe pasar, va, nunca anda nada, entonces, uno se siente mal, pero uno, en broma, le doy un abrazo, vino la vida a ver, pues, tenía tiempo en novela, y así va, cambiarle el tema, a modo de que ella, perderla, eso es lo que yo hago yo, perderle el tema, cuando me den, le voy a dar, pero no le prometo nada, le digo, por el momento. Ok, bueno, eso pasa, pues, con productos, yo me acuerdo que, que eso pasa, digamos, con, con varias, varias áreas, en especial cuando son productos en físico, y que a veces el mayoreo, de repente dice, etcétera, ahora, ¿qué pasa con los servicios? ¿qué puede pedirle? Puede hacer, por eso les digo, cada quien sabe, de repente le puede decir, no, pero mire, no puede dar un, un mantenimiento adicional, ¿verdad? O, o dar alguna, un soporte adicional, etcétera, entonces, eso se da, en este punto de la, de la toma de decisiones, puede haber un poquito de conflicto, de intereses, y, como repito, hay que analizarlo bien, y llegar, pues, al, al punto ahí, pero si ya se frena mucho, pues, mejor, definitivamente, ahí, como dicen, retirada, ¿ok? Luego viene la, la que se llama irrelevante, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, eh, prácticamente, voy a minimizar esto, acá, a veces se puede considerar, que mi solución, pues, es como, o sea, irrelevante, porque hay otras prioridades, ¿qué pasa en ese sentido? acá, resulta de que, de que muchas veces, la, la, las soluciones que nosotros ofrecemos, eh, voy a poner un caso, imagínese que hay alguien que no tiene considerado, obviamente, dentro de sus planes, porque, para él, puede hacer que no sea relevante, pero en el caso de las soluciones que nosotros ofrecemos, en especial ustedes, AMB, que están, en temas, pues, de soporte, temas del POS, etcétera, yo estaba viendo un poquito, y me llama la atención, estaba viendo de que, para el, en la página web de ustedes, que en el sector retail, ah, veo yo unas, unas fotografías, y que es como que, puede tener todo controlado, es decir, su inventario al día, por ahí vamos, ¿verdad? Su inventario al día, ah, entonces, ¿qué podemos, a veces, por eso les digo, si nosotros profundizamos un poquito más con el cliente, podemos ver que le podemos dar con el clavo, porque en ese momento, para él quizás es más relevante, otras cosas, es decir, el sistema que ya está utilizando, y no lo quiere implementar, la solución que yo le doy, incluso, no sé si se han fijado, hoy aquí ya en Latinoamérica, bastantes, de hecho estaba viendo lo de las, lo de las tablets, hoy bastantes negocios, ya se están adaptando, a esa tecnología, ¿por qué? Porque ya está consultable, y ya no tomo un pedido, que antes, yo afianzo mucho, fíjense que, yo afianzo mucho esa parte, con los negocios de comida, yo les cuento, que la marca, que yo siempre les doy, publicidad, ellos cuentan, con sistema, de touch, están por ejemplo, en el área de bar, ya tienen su sistema, porque el chico, es multisectorial, es decir, él toma el click, en la mesa, ya va su ticket, para cocina, entonces recibe la orden, y cuando nosotros, le decimos al cliente, imagínense, cómo se agiliza, la productividad, porque va a tener, en todo lo que se tarda, incluso, errores, a veces que habían, de autorrefía, al momento de, de ponerle algo adicional, entonces, para el cliente, puede hacer que al principio, le esté poniendo esta barrera, no, pero es que no funciona, necesariamente, está muy bien, si usted lo aborda, por el punto, de mayor productividad, el inventario, se puede tener, más controlado, se puede evitar, la fuga de productos, porque se da, también en ese sentido, que quienes, que venden, productos, no los facturan, porque se está, con los métodos, tradicionales, entonces, al ver, que tan relevante, es evitar pérdidas, agilizar, pues la eficiencia, del negocio, porque al principio, lo ven como un gasto, dice yo, eso es puro lujo, que bajalo, porque mis chicos, anden, solo con una tableta, no, ellos ya están acostumbrados, pues hacerlo, incluso, con sistemas, un poco también, no sé si les ha pasado, que hay negocios, que todavía trabajan, con Fox, Pro, o trabajan, con algunos software, que tienen que procesar, todavía, pasar varios puntos, para poder, entre comillas, ser productivos, vea, entonces, ahí tenemos que, como le damos nosotros, al cliente, la relevancia, no con, o sea, cuando le damos en el cloud, evitar robos, evitamos atrasos, en productividad, vea, aquí le voy a poner dinero, le voy a perder dinero, la productividad, lo voy a poner 3P, productividad, entonces, vemos todos los beneficios, que tiene, que si van a ser relevantes, para que un cliente, pueda considerarnos, como una solución, ya no es lujo, ya no es modernidad, ok, entonces, tenemos, pues, incluso, pues, inventarios, actualizados, ahí podemos poner, ejemplos de marcas, que por años, han estado, utilizando, sus temas de ventas, digitales, para el hecho de, 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 de también poder expandirse, de poder crecer más, y por último, acá tengo unos, eh, una lupa, que está acá, ¿qué significa esto? A veces el tema de papelería, a veces la gente también no toma la decisión, porque los procesos son muy engorrosos, ¿ya? O el tema de tramitología, carga, que permiso, que no sé qué, o, o, ¿cómo puedo validar yo esa compra? Porque no sé cómo pasa, eh, en Estados Unidos, pero, por ejemplo, acá, eh, le voy a poner algo, que yo atiendo unos clientes, que ellos nunca habían vendido, a, al gobierno, y, cuando se dieron cuenta, de, de todo esto que les pongo yo con la lupa, a la, la tramitología, al principio eran renuentes, porque decían, no, tanta cosa para venderle, pero un día les digo yo, pero mire, esto les sirve, por ejemplo, ¿qué es lo que pide? Solvencia fiscal, le pide, la parte del Ministerio de Salud, le piden, le piden lo municipal, lo de comercio, entonces, a veces, al, al ver esta parte de la tramitología, para poder, eh, a veces hacer ciertos trámites, tenemos que verlo desde el punto de vista, primero, legal, segundo, de formalidad, y tercero, también, de, de la forma que puede trascender un negocio, al momento de, de contar, pues, con toda su, su papelería, o, que nosotros también podamos, eh, agilizarles a ellos, estos trámites, para poder, eh, realizar esos, esos, esos trámites, ¿verdad? A veces es parte de las objeciones, porque han tenido como, a veces es un mito, que, ¿cuántos papeles nos van a pedir? Solo ellas, no, puntualmente solo esto, esto, esto y esto, es lo que se solicita para poder, eh, hacer nosotros este negocio. Les pregunto, porque yo me doy cuenta, que, por ejemplo, hay mucho emprendedor, ah, no sé cómo lo trabaja Estados Unidos, pero veamos el caso de El Salvador, eh, de repente acá, hay una ley MIPER, obviamente, ah, por ejemplo, ellos no están obligados, digamos a, hay mucha gente que al principio hace como la parte de evasión, porque no está facturando, pero cuando se le dice a la gente, se tiene que formalizar, ¿por qué? Porque, pues obviamente usted tiene que hacer su compra, y ese IVA lo, lo recupera, ¿verdad? Y es una realidad, es decir, ya, y no es necesario que tenga ventas, en millonarias, para que usted se suscriba, ¿verdad? Y puede empezar como, como solo fue, facturando lo que realmente venden, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, así se va dando el proceso de formalización, que es una de las formas también que requiere un poquito de, de esto, de, de tema de papelería, o que también le pongan el perro y le digan, sí, pero fíjense que ciertos requisitos que ustedes me piden, pues, ya es como mucho, mucho papelero. Quisiera conocer un poquito, en el caso de, de, de ustedes, pues, porque sabemos que los tiempos van cambiando, y, 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 y a veces la tramitología puede hacer que algunos vayan minimizando, otros a veces porque no se actualizan, eh, ya sea el gobierno, que es el que a veces cuesta más que se actualice, pero de ahí, por lo general, la empresa privada creo que sí se va actualizando, va con su, con sus normas contables, con sus registros de comercio, eh, incluso, les digo que puede ser que a veces pidamos algunos papeles que en algún momento se pidieron, y ellos ya no sean necesarios, ¿verdad? Es deber también consultar con su abogado, si tienen un bufé de abogado, decirle, hey, mire, y este papel es porque suele pasar, ¿verdad? Que ciertas cosas ya pasaron a digital, y ya, pues, realmente ya no se tiene que hacer cierta burocracia de tramitología. Así que, escucho comentarios con la última lámina. Voluntarios, voluntarios, les escucho. Pues, por ejemplo, acá lo que se solicita son como, la carta del IRS sería como la de, la registración como el, creo que es como el IVA en El Salvador, acá en El Salvador es como el IVA, el cual nos permite poder, funcionar como empresa, entonces se solicita esta carta que es del IRS, donde le dan el número de registro a ese cliente para poder operar. Se le solicita, si en caso ellos no tengan el negocio registrado, se le puede hacer bajo sus taxes personales, los cuales pueden usar ya sea su número de social o su tax ID, cualquiera de esos dos documentos es válido, y en este caso se pone bajo el, el nombre del, del propietario. Ok. Se le dice el sole proprietorship, que es con el nombre de esta persona, no bajo ningún tax de negocio ni nada. Le comento, vaya, ojo los que están aquí en El Salvador, lo vamos a ver los dos casos. Muy bien, está perfecto. Lo que sucede es que a veces la gente tiene miedo a reflejar impuestos. Les voy a contar cómo es la cuestión y les va a dar un respiro. Por eso les digo, a veces teniendo los maestros, fíjense bien, tributarios, que son los contadores, el maestro legal, que es el abogado, para todos los, fíjense que a veces no hacemos ciertos negocios, porque no estamos informados. Les voy a contar. Acá, por ejemplo, hay quienes dicen, no, pero es que yo no quiero, no tengo para pagarle un contador. no es necesario. Fíjense bien, prácticamente, si tiene, a nivel de El Salvador, si no tiene activos anuales de 12 mil dólares, para, o sea, de 12 mil para abajo, aquí se le llama la persona natural y la persona jurídica. Entonces, una persona natural no es necesario que tenga activos, pueden ser menores de 12 mil dólares y él solo va a reflejar no contabilidad formal y él mismo puede hacer las declaraciones de IVA, que es lo que el impuesto, el valor, el impuesto al valor agregado, que es acá, pues, en El Salvador, y no es necesario que él tenga súper ventas. Simplemente lo que va vendiendo tiene que ser legal, que obviamente el miedo que tiene la gente es sacar su factura, porque dicen, me van a tener fiscalizado, pero ese es un mito. usted, ahí, les digo porque me ha tocado con, con, con Mipe, eh, trabajar la consultoría, y les digo, no se preocupe, o sea, con lo que tenga, eso es una persona natural, con su need, nada más, obviamente que sí hay que meterle al IVA, porque no puedo estar, ¿vea? Ahora bien, si es emprendedor, son 5 mil 708 dólares anuales, él todavía está catalogado como emprendedor, y no es necesario que se registre al IVA, y él puede tener, por lo menos acá en El Salvador, allá, pues, lo vamos a multiplicar por 10, a todos esos valores que le estoy dando, lo multiplicamos por 10, en Norteamérica, en Europa, 10 hasta 12, pero más o menos, les doy este truco, para decir, 5 mil 708, según la ley, Mipe, en El Salvador, es un emprendedor, y puede tener su sistema post, eh, no es necesario, y no lo van a sancionar, porque él está haciendo ventas, como emprendedor, pero si ya se pasa, ojo con eso, de 5 mil 708 dólares, con 29 centavos, para arriba, está ya entre los 12 mil, pero no tiene activos, tampoco está obligado a tener contabilidad formal, son detalles que les pongo en el tintero, para que también nosotros, a veces, acaparemos, no por el, así va, que vamos a ir ahí, a 10, tricinestras, hay que tener cierta cautela, pero mejor, eh, sugerirle al, al Mipe, si yo no le voy a dar esa asesoría, al menos que se asesore, con alguien legal, y le diga, cuántas son tus ventas, cuántas tienes proyectado, aquí la ley Mipe, eso dice, 5 mil 708, estamos hablando de arriba del salario mínimo, son como 425, 427 dólares mensuales, de ventas, un emprendedor, ok, y no es necesario, que se registre el IVA, porque es un emprendimiento, que no tiene personal, no tiene, eh, costo fijo, incluso está viviendo, en un lugar, que, ni siquiera paga alquiler, pero, eso ya son temas, ya un poquito más, más aparte, pero si pueden considerar ustedes, que estaríamos hablando, ya por lo menos uno, me imagino que en USA, daría por, quizás por los 50, 60 mil dólares, anuales, verdad, un emprendedor, más o menos, y de ahí, pues, puede ir escalando, eh, yo siempre lo, lo multiplico por 10, porque realmente así es exacto, entonces, eh, les dejo en el tintero, verdad, el tema de la tramitología, eh, yo acostumbro, pues, cuando hacemos la consultoría, yo le digo, ya con temas legales, porque hoy está bien escrito acá, también el tema de, ah, el seguro social, y las AFP, pero esos ya son temas, que yo mejor le digo, no le voy a decir nada, que después le vaya a caer un problema, mejor consulte, un abogado pague, y consúltele temas ya de, 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 cuando ya tienen dos o tres o más personas, eh, laborando, ya no son emprendedores, y ahí sí tienen que, a, abogarse ahí, acercarse, perdón, a un abogado, para poder, él abogar por él, así que, les comentaba eso, de, de las últimas tres, a, objeciones, que nosotros tenemos que ver, eh, también, que se nos van a dar, papelería, no es relevante, a alguien todavía no está seguro, de que seamos la opción, voy retrocediendo acá, para cerrar la noche, no nos conocen, entonces estamos perdiendo ventas, porque, y fíjense que a veces es por, quizás una mala estrategia de marketing, no estamos dando a entender, qué es lo que vendo, y si yo no me doy a entender, lo que vendo, ah, no me dan ganas, obviamente de, de, o sea, voy a explicar, eh, eso les digo, hay un libro que, voy a ver si está en PDF, eh, yo, yo les mandé lo de, lo de, los hábitos, el poder de los hábitos, hay un libro que se llama Canarios Empresariales, ese libro es interesante, porque menciona los fracasos más grandes, de las marcas internacionales, por, a veces, pues, eh, ahí se menciona el caso de una marca, de, de fotocopiadora, que por la marca, y por el eslogan, perdieron, miles y miles de dólares, porque, eh, fíjense bien, la marca, no lo voy a decir, pero era muy robótica, y el eslogan decía, somos la compañía, del documento, y fue un fracaso, se hizo hasta después, pagaron un estudio de mercado, y se dieron cuenta que perdieron, pero miles y miles, y millones de dólares, en todo el país, estoy hablando de Estados Unidos, porque no conectaba el logo, ni el eslogan, entonces, si usted dice, si usted se fija, cuál es la, la, la tendencia ahora, eh, usted ve el logo de WhatsApp, no dice WhatsApp, pero todo el mundo sabe que, que es WhatsApp, ¿verdad? eh, usted ve la F, con el fondo azul, ya sabemos que es, entonces, habría que ver, si mi campaña de marketing, a la gente le estoy conectando, la solución, a través, de, de mi marca, le he logrado posicionar, por eso decía, eh, una, manténlo simple, decían los grandes gurús, de las compañías, eh, de diferentes áreas, decía, manténlo simple, que sea fácil de recordar, que sea fácil descubrir la gente, qué vendes, o sea, qué vendo, qué le soluciono, entonces, si está muy complicado, eh, los invitaría, pues, a que sea un análisis, de mis páginas web, de mis videos adicionales, que coloco, ah, porque a veces, eso es lo que me va a llamar la atención, y yo conecto con esa publicidad, y me dan deseos, de pedir más información, y digo yo, es mi solución, o es lo que yo ando buscando, eso sería quizás como, lo que voy a remarcar, para, para cerrar esta noche, y la otra semana, nos vamos a ir específicamente, a lo que es el cierre, de venta, vamos a ver algunos, algunos tipos de negociación, no sé, pues, qué les ha parecido, la presentación de esta noche, y para que podamos ir a descansar, en esta semana, bien ajetreada, qué le parece, Yesenia, cuéntenos, sus experiencias, para este día, ha sido bueno, malo, más o menos, muy bueno, son, de verdad, todas, como nuevos detalles, que a veces, no prestamos atención, a ellos, y, y, como le decía el otro día, como que a veces, hay cosas que sí sabemos, pero no sabemos, cómo transmitirlas, tal vez, o cómo poner, como que en orden, las ideas, para poder, llegar al cliente, entonces, es como, creo que sí estamos aprendiendo, muchas cosas que nos están sirviendo, y de hecho, justo ahora, estábamos hablando, en un meeting, que tuvimos un pequeño meeting, y sacamos un comentario, de lo que habíamos estado viendo, en la clase de hace, dos días, si mal no recuerdo, lo de Johnny, cuando estábamos, viendo lo de Johnny Depp, y los personajes, que estaba haciendo, son muchas cosas, que en realidad, sí nos están sirviendo, considero que, que son bastante útiles, a nosotros, nos están funcionando, nos están sirviendo mucho. Ok, eso, eso me alegra, la verdad, porque digo, es lo que necesitamos, en la empresa, verdad, y como lo repito, pues yo, le pedí a Dios, hace años, le pedí a Dios, ese sueño, que para poder ser constructores, debemos conocer, bastantes rubros, yo he conocido, los lácteos, células, telefonía en celular, he conocido, pues restaurante, hostelería, turismo, también finanzas, fui tesorero, de una alcaldía, aquí de mi, mi lugar de origen, y me metí a ese reto, porque quería también, conocer las finanzas nacionales, y ya estando, en un gobierno local, pues uno se mete, y soy autodidacta, de hecho, pues me tocó aprenderme, en dos semanas, el presupuesto anual, para poder trabajar, de tú a tú, con presupuesto, porque ellos objetan, presupuesto, entonces, me lo aprendí, en tres, dos semanas, digamos, dos, casi tres, el presupuesto anual, y casualmente, vino la pandemia, que a mí me dio, de hecho, he dicho, que voy a lanzar un libro, que se va a llamar, tesorería, en tiempos de pandemia, porque no teníamos impuestos, no teníamos ingresos propios, o sea, por lo menos, los que tenía, y gracias a Dios, hasta, póngale, de marzo 2020, hasta abril 2021, yo entregué, pues, esa municipalidad, prácticamente, sin deuda, sin deber salario, cuando muchas alcaldías, acá en El Salvador, pasaron hasta tres meses, sin pagar salario, se fueron a la quiebra, y pues, les comento, no para echarme flores, sino que les digo, que es parte del aprendizaje, es decir, hay que aprender, de, bueno, de hecho, tuvimos que pagar un asesor, que es de los mejores, a nivel nacional, en cuestiones de tributación, del Ministerio de Hacienda, ¿por qué? porque no sabemos todo, es decir, para, por eso decía Steve Jobs, ahí sí lo puedo decir en nombre, en paz descanse, él decía, contrata a los mejores, es decir, si tú no sabes de algo, contrata a alguien, que sabe de ley, alguien que sabe de, de tributación nacional, alguien que sabe de, de, por ejemplo, en esa época, a mí me tocó alguien que sabía de municipalismo, porque se trabaja con el código municipal, para no romper las leyes municipales, y obviamente, pues, nunca salían las noticias, gracias a Dios, de temas de corrupción, ni de temas de que fui a parar a la cárcel, en 2020, 2021, entonces, eso es evidencia de que, Dios nos ayuda, nos da la solidaridad, pero también hay que formarnos, nos vamos a, a solo, a poner las manitas así, de dame sabiduría, y el libro se va a abrir solo, o los planes se van a cumplir, solo orando, por eso dice, adiós orando, y con el mazo, dando, así que, feliz noche, se preparan para cerrar ventas, me alegra que les sirva, lo que están aprendiendo conmigo, y les deseo, pues, un fuerte abrazo, para este fin de semana, nos vemos pronto, cuídense mucho, feliz noche a todos, saludos, bendiciones, saludos, que descansen, saludos, adiós, muchas gracias, feliz noche, un placer, a la orden, saludos, que descansen, feliz noche, gracias igual, a la orden, 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 Gracias.